Vaya, miren bienvenidos siempre a estos bonitos videos que les estamos presentando hoy, miren hoy ya estuvo el pollo Es pollo guisado, ya estuvo, hoy vamos a hacer el arroz La tenemos una suscriptora cocinando, a ella la hemos invitado a que venga pero a ella le va a tocar hacer la comida Porque las bichas se dieron a la fuga, miren a ella la dejaron cocinando, le dijeron ya vamos a venir No tiene listo el almuerzo No miras Aquí Aquí ponete Vamos a hacer un arroz frito Mire ya le vienen echado cebolla, chile verde y zanahoria Y aceite Ajá, nosotros eso le echamos para que el arroz quede con un bonito color Cuando uno lo quiere con color va, pero si uno lo quiere anaranjado Aquí ponete Aquí No le echas para que no te llegue el humo, yo creo que ahí no te llega Para que no te llegue Ajá Para que quede con un bonito color Si lo puedes abrir Si Si bota aquí el arroz ya no nos va a quedar nada Ah no, ya me lo fue a botar Ya me lo botó El chorro fue El chorro fue Fue a lavarlo allí donde estaba cayendo el agua y le echó toda la llave a la más punta Se voló en el arroz Y ni se lo enseñamos a donde cayó Se cayó Se cayó En las tablas allí se cayó Miren, ahí al otro lado cayó en la cama No, ni mi papi creo que va a caer Anda de suelo Mira ya ¿Cómo se llama? Dores Dores Mira el pollito, ¿saben? Es pollo guisadito así de rancho, guisadito lo con papita y los bichos allá están haciendo el juego que vamos a hacer y el invitado cortando jocote el que manda pero esa cuenta ya casi va a salva después le va a echar la sal yo digo que si cuando ya tengan agua ya está que se echa el agua a chorro agua de chorrito aquí pones que nos cayó la ropa es que es muy fuerte está ahí están los pobres arrocitos trabados y de una libra como media libra nos quedó si va todo bota quiere más que le de viendo una coro que no es blanco que no es blanco que se le echa un poquito agua vamos a hablar vamos a hablar de mujeres me llevo el viento voy a mover esta cosa porque a mi me dejaron cocinar si le digo yo que le dicen ustedes que me tocó que lavar el arroz y lo boto una vez que encendía el chorro y todo me lo boto el chorro sueña que se consigue ver que queda en cierta persona es que es muy fuerte tira el agua vaya hay que echarle la sal el consomé y la sal esperemos voy a grabar yo si cocino todos los días si puede cocinar bien rico cocina si y miren nos esta invitando para una fiesta o un rancho que vayan los bichas en serio si para el cumpleaños de Hugo vamos a afilar un rancho y decimos están en planes pero ya iba a ver en concreto porque faltan dos meses todavía si pueden ahorrar y ya esta para que ahorrarse un suscriptor los pueden mandar si tambien que comida quiere que lleven tamalitos ay como faltan dos meses ya si ya llovió ayer llovió mañana pueden ir a sembrar los bichas para llevarte molientes delate oye será que en dos meses ya hay elote no dos meses si va a haber pero quizás como a finales de principios de julio no lo vamos a probar olélo bien rico huele si no tampoco ya huele sal y este y este de donde salió echame ricardo de veras echale le voy a dar de allá para acá y de aquí para allá si viera que si recuerda que la carne aquí saca el día no 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 y que te paso y no ya se sentó el palo no ay no mira para el fresco y esenia para el fresco hay tambien ah si pero falta el azúcar ay 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 no bien no sabe ni con que se prueba la comida y que te pareció y que le falta y que le falta y que le falta y que le falta según vos la tortilla de arroz y la ensalada allí están los pepinos entonces si me va a gustar entonces tiene un buen sabor si no no como a salto puro recaudo puro recaudo sabe que será peor para que dijeras que a ricardo sabe no olor a sudor no 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 porque no por qué son y se pone así y le pone filtro y hasta la mesa para acá toda la mesa sale al lado y así de todo distorsionado pero yo salgo bien riquis así por eso los suscriptores te buscan me van a disculpar fea solo en persona y en el pasaporte que salí como que hoy tizón quemado vos por eso los suscriptores te buscan en facebook y no te encuentran no me encuentro todas las fotos con filtro ajá no en la calle yo queriendo que me grabe con snatch vas a crey no quieres no quieres de conejita quieres salir a creer y uno en su facebook atiende con filtro con orejas y cosas uno hay que ser feliz no porque uno tiene que ser feliz pues los filtros los hacen felices a uno bien bonito no es que uno sin filtro no es feliz porque uno a 100 personas todo arrugado, todo negro vos quizás arrugado no vos me quedamos así como arrugado que es eso por eso vos quizás tenes arrugado a ver que quieres dejar entender estoy arrugado por otro lado pero la cara lo visita mira eso a ver a donde las tienes se le vamos a buscar arrugas le vamos a tomar las fotos sin filtro botas por todos lados sin filtro a ver a donde me salen las arrugas ahhh jajajaja esa nexi tiene sus palabritas jajaja es que yo ay no ya quieres bajar el arroz no si falta y toda la cocina se mueve mira donde ella llega es que a mi me ama y como quien dice no te metes al cajero ¿sjaja? a mí me am핑 ¡Gracias!